... Muy bien, y hablábamos hace un ratito del lanzamiento de esta temporada de Cruceros 2018-2019. Seguimos, por supuesto, con Claudio. Bueno, y la verdad es que es más que interesante. Decíamos, no solamente para la capital foina, para nuestro puerto, sino para todo el ámbito económico. Sí, nosotros estimamos que va a haber más de 180.000 turistas que van a estar visitando esta temporada, de acuerdo a lo que anunciaba recién el presidente del Infoetour. Pero qué mejor que tener la palabra también de la gobernadora y del intendente de Ushuaia, que nos siguen comentando sobre esta actividad tan importante como es el turismo. ¿Te parece? Claro, por supuesto. Vamos a ir a la nota. Es muy importante darle la bienvenida a los cruceristas, mostrar a quienes trabajan relacionados a la actividad de cruceros, al puerto, a la ciudad, todos los avances que hemos tenido en este año de trabajo, cuáles son las expectativas de crecimiento, porque vamos a tener un crecimiento de un 25% de llegada de pasajeros, y tenemos que estar organizados, y tenemos que también, en conjunto con el intendente Walter Wotto, tener obras que son para los vecinos, pero también para los turistas. Y eso es lo que queremos recalcar hoy, las inversiones que estamos haciendo, las expectativas que tenemos con la temporada, y bueno, la ayuda que necesitamos también del sector privado para que comprendan este crecimiento que estamos emprendiendo con la actividad de cruceros. Estamos haciendo inversión en obra pública para también poder complementar la llegada de los cruceros. Inversiones en el propio puerto, tuvimos mucha expectativa con la obra, la obra que había licitado la Nación, hubo un fracaso, ahora llamamos a una licitación para realizar todo un dragado, eso ha tenido una mirada positiva por parte de todas las áreas del Estado, y esperamos que comience en breve para recibir buques de mayor calado. Me parece que el trabajo en conjunto que se lleva adelante desde la provincia, desde la dirección de puertos, el Ministerio de Economía, de Planificación, ahora con este convenio que hemos firmado, en donde con este convenio la municipalidad va a hacer un plan de obra histórico que lo hemos pensado con la gobernadora para todos los barrios, para la ciudad en general, para el paseo costero que va a ser el eje de todo el trabajo a realizar, para que cuando los turistas vengan haya una recepción y que sea una ciudad pensada, una ciudad con nuevas tecnologías, una ciudad que repiense, que hoy sí la podemos planificar. Bueno, Adrián, ahí teníamos recién las palabras de la gobernadora, del intendente, cuando se hace un trabajo mancomunado entre la intendencia y el gobierno de la provincia, se ven los frutos y evidentemente este trabajo se va a ver también reflejado posteriormente en más actividad turística, así que me pareció muy bueno. Recordemos, esta es la segunda temporada oficial que se hace el lanzamiento de la temporada turística y tuvimos también la palabra de uno de los capitanes, de uno de los barcos que estaba justamente en el puerto de Ushuaia, como es el barco Expedition, un barco que va a la Antártida, que, bueno, él habla en inglés, había una traductora, así que si te parece la compartimos. Por supuesto. Vamos a la nota. Están muy honrados de estar participando en atender a este acto y para ellos es su décimo aniversario operando con el buque Expedition, dueña de la compañía Jet Ventures, que están en Canadá. Y ellos se encuentran muy contentos de venir cada temporada a Ushuaia, donde encuentran una amplia gama de diferentes nacionalidades y donde encuentran una ciudad que los recibe. Bueno, ahí veíamos recién a Adrián, la nota con el capitán del Expedition, tenía una traductora, por supuesto, que colaboró como para que pudiéramos porque hablaba solamente inglés. Así que, bueno, esto fue gran parte de lo que sucedió, vamos a seguir informándolo, seguramente tuvimos una dinámica muy especial en el noticiero, vamos a seguir dando toda la información con respecto a la temporada turística. Muy bien, te agradecemos muchísimo, Claudio, muy amable. ¿Cómo no? ¿Nos quedamos con el Ministro de Trabajo? Ah, Ministro de Trabajo, última información, se acaba de confirmar la renuncia de algunas fuentes oficiales del Gobierno de la Nación. El Secretario de Trabajo, Triaca, habría renunciado. Mañana estarían haciendo anuncio el Gobierno Nacional, conjuntamente con la CGT, donde estarían consensuando el nuevo nombre del Secretario de Trabajo de la Nación. Gracias, Claudio, muy amable. Nos vemos entonces. Muy bien, nosotros continuamos con más información y en esta oportunidad vamos a dialogar telefónicamente con la doctora Alicia Herrera. Ella es directora médica del Hospital Regional de Río Grande. Doctora, Adrián, la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Adrián. ¿Cómo estás? Bien, bueno, expectantes para conocer cuántas personas ingresaron, fueron atendidas a través del nosocomio de la ciudad de Río Grande, producto de este voraz incendio en esta fábrica de plástico. Bueno, mirá, nosotros desde ayer, desde que tomamos conocimiento de que comenzaba este incendio, nos organizamos y el hospital tiene un sistema de triage, así que apostamos dos ambulancias en el lugar del hecho, una que realizaba el triage y otra con la asistencia de un médico, la presencia de un médico, y a nivel del hospital, de igual manera, tuvimos médicos exclusivamente que se estuvieron atendiendo a la población y médicos que se dedicó exclusivamente a atender a los pacientes que venían desde el lugar del incendio. ¿Cambia el protocolo automáticamente, doctora? ¿Cómo? ¿Cambia el protocolo en forma automática de atención en el hospital? Sí, sí, sí. La verdad que no tuvimos que accionar nada, porque ya la gente que estaba trabajando lo accionó sin tener que esperar ninguna orden nuestra, automáticamente se organizaron. Nosotros, cuando nosotros tomamos conocimiento, nos hicimos presentes en el hospital, y ya tanto con la parte de enfermería como la parte de médico estaban trabajando en red y en equipo, así que por la guardia pasaron 30, aproximadamente 30 bomberos, todos fueron bomberos, ningún paciente, digamos, de aledaños, civil, por decirlo de alguna manera, todos fueron bomberos, de los cuales 4 fueron un código naranja y el resto fue un código amarillo, que solo requirieron terapia con oxígeno. Bien. Y a todos, absolutamente a todos, se les hizo los estudios correspondientes, placa y laboratorio, nosotros tenemos acá para hacer carboximoglobina, a todos se les hizo carboximoglobina, y se los tuvo con terapia de oxígeno permanente al 100%, como sucede en estos casos, ¿no? Uno, a través de las imágenes, nosotros que estamos aquí en la capital foina, que lo vimos a través de la televisión pública, ese humo tan negro, producto, nos imaginamos, de lo que se estaba quemando, que era plástico. Digo, uno entrar en contacto, sea en la vista, sea en las vías respiratorias, ¿qué puede producir? Sí, el principal motivo es las vías respiratorias, es la exposición a ese humo, a ese tóxico, que todavía no podemos saber qué metabolitos tóxicos puede llegar a tener, porque no sabemos bien exactamente qué es lo que había en la fábrica y cuáles son los metabolitos tóxicos que puede dar la combustión de estos elementos, pero como cualquier otro incendio, la exposición al humo, es la deslización de las vías aéreas, y la parte de quemaduras. No tuvimos ninguno con quemaduras, sí tuvimos todos con exposición al humo y al calor en sí, que quemó las vías aéreas respiratorias, y que en estos casos fue pura y exclusivamente oxígeno-terapia. ¿Algunas de las personas que fueron atendidas allí en el hospital de Río Grande tuvo la recomendación de volver? De volver no, todos fueron con pautas de alarma, ninguno se tuvo, todos los que teníamos que rehacer, los laboratorios quedaron acá, hasta tener un laboratorio que fuera dentro de los parámetros normales, para poder darles el alta institucional, pero sí todos se fueron con recomendaciones, pautas de alarma. Doctora, muchísimas gracias por la deferencia, por su tiempo para atendernos y contarnos cuál es la situación, cuál fue la situación de cada una de las personas que pudieron atender allí en el hospital. Por favor, a su disposición. Muy bien. Bueno, nosotros continuamos, claro, con más información en esta oportunidad, y quiero hacer una sugerencia que tiene que ver con lo que va a ocurrir, fíjate vos, el día 15. Falta muy poquito, el Complejo Audiovisual Argentino, producción, distribución y consumo, el tercer seminario de investigación en economía, desarrollo y territorio. Va a estar a cargo del profesor José Borelo, investigador principal del CONICET, es investigador docente también, y la verdad que está más que interesante para todos aquellos que sientan interés, va a ser a las 10 de la mañana en el aula 2, allí del rectorado de la UNTDF, Fuegia Basket 251. Muy bien, y hablando de sugerencias y de recomendaciones para estar informado de todo lo que está pasando aquí en la Tierra del Fuego, para saber sobre eventos, sobre sociales, sobre hotelería, sobre turismo, no dejes, no dejes de ingresar a lamuy.com.ar y mantenerte informado, informada las 24 horas. Muy bien, me dicen que no tenemos más tiempo, para nada, los dejamos por supuesto en compañía de Luis y su cocina, nosotros nos estamos reencontrando en la jornada de mañana a partir de las 12 del mediodía, el saludo para toda la gente de Río Grande, de Tolguín, de Ushuaia, para nuestros compañeros de la televisión pública del norte de la provincia. Así, pasaron las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!